Por la ladera de los cerros, guardianes de pie, custodian con celo el equilibrio en la creación. En la paleta del pintor, colores de tierra nos dan su bendición, decoran la piedra. Naturaleza sabia, del árbol respiro y soy, todo vuelve a la raíz. A la raíz, a la raíz. Le, 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 le. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. La reconozco, es cierto, pues antes viven ellas. Camino por las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río y el silencio y la estrella. Y florezco en guitarras, porque fui la madera. Puedo ser una gota en el mar, y también puedo ser un río. Puedo cambiar la forma de amar, y volver transformado en vino. Naturaleza sabia, del árbol respiro y soy, todo vuelve a la raíz. La raíz, a la raíz. Le, 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 le. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias!